El estadio 30 de noviembre del municipio Granmense de Guisa se llenó de colorido con la celebración del Día de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación. Las serranías de este territorio se vistieron de gala con la presentación de cada una de las composiciones gimnásticas. Allí mostraron su talento educandos de las diferentes enseñanzas, jóvenes y adultos mayores. Además se realizaron ejercicios acordes a grupos de jóvenes con enfermedades crónicas. Durante el acto se reconoció la labor de los corresponsales voluntarios y se premió por la obra de la vida a quienes consagraron su quehacer a este sector. Al concluir el acto en el Museo de la Localidad se entregó la medalla Trabajador Internacionalista y la distinción Rafael María de Mendive por su labor ininterrumpida por más de 20 años. También se reconoció a los educadores ejemplares y por única vez se otorgó el sello conmemorativo 55 aniversario del Sindicato Nacional de los Trabajadores, la Educación, la Ciencia y el Deporte. Esta celebración mostró el desarrollo deportivo de la provincia. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.